la libertad de poder ir en cada momento donde quieras esa es la verdadera alma del camper el llevar la casa a cuestas ha supuesto toda una revolución para muchos viajeros que con la excusa de la pandemia se han reencontrado con una forma de viajar que ya tuvo su momento de gloria en los 70 pero que ahora más que nunca está de moda en nuestro país aún existe un poco de infraestructura en cuanto a parkings y áreas de camping si quieres ser un nómada del siglo 21 debes buscar un auto que aguante la furgoneta que tenga la capacidad de llevarte a donde tú quieras y que tenga un buen motor de ser posible de una mecánica tan básica que no te hagas problema si es que tienes algún percance las autocaravanas hay de todo precio incluso desde el medio millón de dólares sin embargo luxform propone esta autocaravana sobre un lado aniva en el que de parte de una autocaravana obtienes un 4x4 por menos de 20 mil euros como has podido ver en las imágenes a pesar de su tamaño reducido ofrecen lo necesario que se puede esperar en una autocaravana cocina fregadero baño completo dos camas nevera pensado para el clima de especialmente fríos ofrece un calentador de agua truma term con capacidad de 5 litros así como el depósito de agua limpia de 70 litros y otro paraguas grises de 40 litros dependiendo del clima en tu país podrías incluir una calefacción o un aire acondicionado en cuanto con actividad cuenta con varios puertos usb una toma de 220 para cargar dispositivos electrónicos así todos los aparatos y demás elementos eléctricos de la autocaravana se operan desde un panel de control botrónica a este lado aniva se añadido a unos neumáticos específicos para todo terreno mientras que la parte mecánica se ha mantenido intacta estamos hablando del tradicional motor de gasolina de 1.7 litros que desarrolla 83 caballos de potencia asociado a una caja de cambios manual de 5 velocidades y a un sistema de tracción total es capaz de acelerar de cero a 100 kilómetros en 17 segundos y su velocidad máxima es de 142 kilómetros por hora en condiciones de vacío cuando esté cargado probablemente las velocidades serán menores esta autocaravana basada en el tradicional la daniva se encuentra únicamente disponible en rusia por el momento déjame en los comentarios qué te parece este modelo a dónde lo llevarías en dónde podrías disfrutar en tu país o fuera de él saludos a los suscriptores de costa rica pura vida por mi parte les puedo decir que a mí me gustaría más bien que tenga un cinderella un inodoro cinderella que hace que se quemen los desechos y no tengamos aguas residuales y bueno pues uno de mis sueños es recorrer latinoamérica en una autocaravana en las condiciones más relajadas posibles para todos mis suscriptores de colombia y de perú les mando un saludo especialmente a los de la hermana república de arequipa que tal vez muy pronto estaremos por allá y bueno el recorrido desde quito hasta bogotá por tierra también desde quito hasta lima por tierra lo que nunca hice es recorrer de lima a cusco por tierra en realidad ahí sí tomé un avión cuando pude visitar machu picchu lo hice por cuestiones laborales en un viaje relámpago de una semana pero sí me gustaría tomarme el tiempo para poder viajar más para poder visitar más lugares me encanta todo lo que me puedan contar los suscriptores que me dejen los comentarios y lugares de donde podría visitar que en cuanto supere algunas cuestiones financieras ese sería prácticamente mi sueño hecho realidad saludos liberos un abrazo cuídense mucho les dejo con las imágenes de este camper para que sigamos soñando con el día en que podamos salir viajar y recorrer el mundo con seguridad y en un 4x4 de verdad hasta pronto todo ¡Suscríbete al canal!